Si estando junto a mi parece que no estas y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leonérito Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasamos? Que nos alejamos tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Que no le pasamos, que nos estamos alejamos tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¡Rico! ¡Oye, tigra! ¿Qué es lo que pasamos? ¡Oye, tigra! ¡Oye! ¡Oye, tigra! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete! 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 En la carretera, un boñito asado, en la carretera Y en Vita Graciela llegó Magdalena Y en Vita Graciela llegó Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Magdalena, 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 Magdalena Y recordando Si, si, si Una noche hermosa, yo la conocí Una noche hermosa, yo la conocí Cerca de la playa, usando maíz Cerca de la playa, usando maíz Magdalena, Magdalena Magdalena, 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 Magdalena 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 Como mariposa, de flor en flor Como mariposa, hoy de flor en flor Llévalo una rosa, dándole mi amor Magdalena 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 Mag Porque en el agua hay un tiburón No se baile del malecón Porque en el agua hay un tiburón No se baile del malecón Porque en el agua hay un tiburón Pedro Romero comió jamón Cuando se blanco y camotequilla Quiso bañarse en el malecón Y por poquito pierde la vida Que no se baile del malecón Porque en el agua hay un tiburón No se baile del malecón Porque en el agua hay un tiburón Si adivina lo que traigo aquí Yo se lo doy Si adivina lo que traigo aquí Yo se lo doy Yo se lo doy Yo se lo doy Y 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 yo se lo doy Oye negra, y si me lo adivinas, te juro que se lo doy Se adivinan lo que traigo aquí, y yo se lo doy Se adivinan lo que traigo aquí, y yo se lo doy Y yo se lo doy, y yo se lo doy Y yo se lo doy, y yo se lo doy Y yo se lo doy, y yo se lo doy Y yo se lo doy, y yo se lo doy Tiburón, 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 tiburón Tiburón a la vista, bañiza Y un tiburón, quiere comer Arrita buena, y no va a poder Y pa' la playa mujer, vente conmigo a nadar Y un tiburón, te quiere atrasar Ay, 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 ay Vente conmigo el tiburón Ay, 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 ay Quede como el tiburón Ay, 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 ay Quede como el tiburón Ay, 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 ay Quede como el tiburón Y con sabor 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 Y con sabor